Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del canal. Hoy estoy aquí porque os voy a enseñar cómo activar el módulo TPM para poder actualizar Windows 11 dentro de la placa base ASRock H170M Pro 4. Se me olvida el nombre. Así que nada, no me enrollo más y dentro vídeo. En primer lugar debemos de reiniciar nuestro Windows y pulsar la tecla suprimir hasta en el momento que entremos dentro de la configuración de nuestra placa base. Una vez que estamos dentro debemos de entrar al modo avanzado, bien dándole con el ratón o pulsando con la tecla F6 y en este modo nos iremos a la pestaña Seguridad y en la última pestaña que tenemos abajo el Intel Plataform Ruse Technology, la cual tenemos que habilitar. Perdón por mi inglés, no me pidáis más que esto no viene traducido dentro de la placa. Una vez que lo habilitemos solamente tendremos que irnos a guardar los cambios y reiniciar. Ya de esta forma tendremos activado el módulo TPM 2.0 con el cual vamos a poder actualizar a Windows 11 en el momento que queramos o que nos llegue la actualización directamente. Así que nada familia, espero que el vídeo de hoy os haya gustado. De ser así, dejadme un buen like, compartidlo en vuestras redes sociales. No olvidéis suscribiros al canal que para mí es muy importante para poder irse creciendo poquito a poquito. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego a todos!